de la crisis sociopolítica. Enrique y Cristófer expresaron que el contexto actual del país en cierta manera les ha ayudado a reafirmar su deseo de ser periodistas profesionales, ya que han observado la importancia de estar informados y que la población conozca datos fidedignos e imparciales de lo que sucede. Enrique Ortega y Cristófer Rodríguez consideran que luego de las protestas se han limitado más a los espacios para reporteros en los medios tradicionales, pero que se han abierto más plataformas informativas digitales. También consideran que hay demanda de locutores, relacionistas públicos y otras áreas en las que también puede desempeñarse un periodista, por lo que señalan que es clave la innovación y pasión para desempeñar esta carrera. Enseguida escucharemos palabras de Enrique Ortega y Cristófer José Rodríguez. Enrique Ortega. Cuando sucedió eso, yo estaba totalmente seguro y estoy totalmente seguro después de todo de que el periodismo es lo mío.